Bendiganos Allah Bendiganos Allah Red Bulls mis redemptiones, la ila inaláhááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Suscríbete al canal! Es necesario más, más que natural, que este mundo habrá, habrá que tener. Es necesario más, más que natural, que este mundo habrá, habrá que tener. Es necesario más, más que natural, que este mundo habrá, habrá que tener. Un comienzo y un final, un creador de gran poder. No iláhá inálláhá. No iláhá inálláhá. No iláhá ináhá. Bendiganos, Allah. Perdónanos, Allah. Y por tu camino, envíanos, Allah. Bendiganos, Allah. Bendiganos, Allah. Bendiganos, Allah. Búscalo en tu corazón, búscalo en tu ser. Búscalo en tu corazón, búscalo en tu ser, encontrarás la razón que en él te hará creer. Pregúntale al alba, pregúntale a la aurora, pregúntale al alba, pregúntale a la aurora. Pregúntale al alba, pregúntale a la aurora, rocío y primavera. Bendiganos Allah, perdónanos Allah. Bendiganos Allah, perdónanos Allah. Bendiganos Allah, bendiganos Allah. 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 Bendiganos Allah.